en el vídeo de hoy vamos a probar la pala de Agustín Tapia la Nox AT10 18k del 2024 que todos los años es un modelo superventas y ya os adelanto que en este 2024 va a ser una de las palas más cómodas vamos a comenzar como siempre viendo las características técnicas de esta 18k de la pala de Tapia que trae ciertas modificaciones bastante interesantes a comparación del modelo del 2023 y si empezamos con su forma pues tiene forma de lágrima la misma forma que tenía el modelo del año pasado monta un carbono aluminizado 18k y el rugoso pues el mismo rugoso que suelen montar las AT10 un tema interesante y una modificación respecto a la del año pasado esta monta una goma de dos densidades el año pasado montaba la HR3 que funcionaba bastante bien a una velocidad media igual a una velocidad alta se volvía un poquito rebotona y esta este año creo que en ese aspecto ha mejorado el tacto que le da la pala pues es un tacto medio es un puntito más blanda que la 18k del año pasado más novedades que trae pues además de del intercambio de goma trae las ventanitas el eos flat en las situaciones laterales del corazón de la pala por lo tanto se modifica un poco el corazón y además hace que se sienta más manejable la pala contando que el balance ha subido un poquito el balance de esta unidad es de 263 milímetros y su peso es de 366 gramos con el protector y con un over grip colocado y en este caso no le he dejado los custom grip ya los probé en el modelo de la 12k y bueno si no cambiáis en puñadura os va a ir bien pero bueno yo que modifico en puñadura pues he preferido quitarlos así que le quitamos un poquito de peso si nos centramos en su puño pues tiene un puño que se ha visto incrementado un poquito tampoco es una locura pero son 12,5 centímetros como ya sabéis no suele traer taco las palas de nox así que yo le he colocado un poquito de taco en la parte de abajo y para finalizar con la pala lleva el sistema de sustitución de cuerda con una cuerda con muñequera y con la gomita está en la parte de abajo de la cuerda que creo que funciona muy bien para que no se mueva el nudo es una cuerda corredera con muñequera así que una vez vistas las specs me voy a pista y os cuento impresiones de la pala bueno pues como siempre empezamos en fondo de pista con la 18k del 2024 con la pala de tapia que aquí lo primero que tengo que destacar de ella es que es una pala súper manejable y el tacto pues tal cual os decía en las características técnicas de la pala es un tacto medio o sea que es un poquito más más blanda que la 18k del año pasado y es una pala que aquí pues se siente súper cómoda muy manejable el punto dulce está bastante bien tengo la impresión probé anteriormente la 12k del 2024 y tengo la impresión de que esta si cabe tiene el punto dulce un poquito más amplio creo que es por el peso de la pala que es un poquito mayor son 366 gramos por lo que yo creo que el peso de la pala hace que que se desequilibre un poquito menos y que parezca que tiene el punto dulce un pelín más grande a un ritmo lento pues va muy bien se puede ajustar muy bien la situación defensiva y sobre todo creo que la goma de dos densidades mejora el comportamiento de la pala aquí en fondo de pista la hr3 del 2023 iba bien pero creo que a velocidades altas hacía un poco efecto tirachinas y esta en cambio me da la impresión de que cuando acelero parece que la bola me salió un poquito más firme y la pala se comporta de forma más progresiva vamos a ver ahora en un ritmo un poquito más alto y con cambios de velocidad pues ya estoy con el bote pronto en un ritmo más alto y una pala que me parece bastante controlable contando el tacto que tiene funciona muy bien en un ritmo alto porque no se descontrola la bola y la verdad que transmite muy buenas sensaciones a la mano y bastante precisión en situación defensiva y en un ritmo bajo pues una pala que te aporta una muy buena salida de bola o sea que en un ritmo bajo con la chiquita os va a funcionar muy bien te permite mover la mano fenomenal el que sea tan manejable aunque ha aumentado el balance a mí me sigue pareciendo igual de manejable incluso un pelín más que la del 2023 así que aquí en fondo de pista una pala súper completa vamos yo creo que en fondo me gusta un pelín más que la que la 12k porque me aporta unas sensaciones a la mano bastante mejores pues muy buenas sensaciones de la 18k en fondo de pista es una pala con un punto dulce que está muy bien por encima de la media su tacto es un tacto medio pero tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto creo que la goma de dos densidades le ayuda porque en un ritmo bajo te ayuda a empujar la bola y te aporta una buena salida pero es que en un ritmo alto no se pierde el control una pala que te permite defender con mucha precisión igual en red a lo mejor sí que pierde un poquito a comparación con la 18k del año pasado ahora lo vamos a ver que nos vamos a red pues ya estoy en red en situación de volea con la 18k de tapia que me pareció una pala que en ritmo medio va muy bien porque te da suficiente empuje en situación de volea creo que el balance un poquito más alto aunque no se nota muchísimo ayuda a poder darle un poquito más de peso a la volea y muy bien estoy presionando un poquito más algunas para ver la respuesta de la pala ya que tiene un tacto un poquito más blandito que la del año pasado pero me parece que responde bastante bien y el rugoso pues muy bien también fijaros que me parecía que se notaba un poquito menos que en el modelo 12k que en el modelo un poco más duro pero va igual va muy bien voy a pasar ahora a un ritmo un poquito más alto a ver qué tal en situación de bloqueo a ver sin ser la pala más progresiva la verdad que haciendo muy poquito esfuerzo la bola camina bastante y el peso tal cual os dije en volea de control está bastante bien así que creo que que no funciona nada mal sin ser su punto fuerte y en volea ofensiva también un buen comportamiento aquí me gusta la salida de bola que te da contando que lo que hablaba en bloqueo no es una pala súper progresiva pero creo que ha ganado un par de enteros sobre todo por el balance a comparación de la del año pasado pues para cerrar vamos con situación de dejada que es una pala que la verdad que que aporta buenas sensaciones a la mano notas bien cuando impactas la bola y eso en situación de dejada pues ayuda ayuda bastante así que muy bien aquí en un cambio de velocidad en un ritmo lento bueno pues ya estoy en bandeja y una pala que que aporta muy buena salida a velocidad media y bastante efecto a la bola la verdad que que me está sorprendiendo porque me esperaba que no ayudara en el juego aéreo mucho pero pero muy bien sobre todo aporta mucho control y si relajáis un poquito la mano funciona muy bien dándole longitud a ver acelerando que tal pues me esperaba que saliera que despidiera un poquito menos a velocidades altas pero va bastante bien aporta buena aceleración y ojito con la víbora porque porque funciona bastante bien con el listado al igual que la del 2023 me parece que va muy bien porque aporta mucho efecto a la bola y encima lo que hablábamos el balance que tiene le favorece un poquito más y aunque el tacto es más un tacto medio tiene un buen comportamiento en un ritmo un poquito más alto cuando pone la mano un poquito más dura para el listado creo que también va mejor por último para cerrar vamos a ver qué tal con el listado de aceleración con el por tres que de inicio me parece que responde un poquito mejor que la del año pasado va bastante bien buena respuesta en el remate pues una buena respuesta en el juego aéreo con la bandeja me ha gustado mucho creo que es uno de los golpes en los que destaca con la víbora no va nada mal es una pala que es bastante progresiva contando el tacto medio que tiene y con el listado lentito fenomenal a malla y con el por tres os va a sorprender porque os he dicho que tiene un tacto más medio o sea que es un puntito más bajo que la 18K del año pasado pero ostras con el remate listado de aceleración yo creo que ha ganado esta goma de dos densidades le hace tener un poquito más de progresividad a velocidades altas y respecto a mis impresiones finales de la 18K del 2024 pues la verdad que me parece una pala muy cómoda este año yo creo que en el top de comodidad seguro que va a estar porque es una pala que te aporta muy buenas sensaciones a la mano en un ritmo bajo va muy bien su punto dulce destaca y si cabe lo que os comentaba en situación de red el que tenga el balance un poquito más alto ha mejorado a la versión del año pasado creo que funciona bastante bien contando que en manejabilidad no se ha visto afectada o sea que una muy buena alternativa para jugadores que busquéis un punto dulce amplio un tacto cómodo y una pala que aún así en red os transmita suficiente potencia y una progresividad que está relativamente bien y con esto pues yo creo que ha quedado un vídeo muy completo creo que lo mejor que puedo hacer con la 18K y ya que analicé la 12K del 2024 es enfrentarlas a la 18K del 2023 así que voy a hacer un enfrentado a tres que creo que va a ser lo que os va a aclarar más dudas a los que me preguntáis con qué versión quedaros o si os interesa el cambio desde la del 2023 a la del 2024 espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente adiós